El cierre del proyecto de fortalecimiento de la organización Asociatividad, Competitividad y Acceso al Mercado de Pequeños Productores de Siete Subsectores Agropecuarios tenía como objetivo facilitar la definición e implementación participativa y concertada de estrategias de desarrollo económico territorial. Con el proyecto se abonó al propósito de apoyar a los pequeños productores, afirmó el director ejecutivo de la Asociación de Desarrollo Económico Local de Morazán. Hay mil personas las que se han sido beneficiadas con este proyecto de siete subsectores. Tenemos aquí la mesa de café, tenemos la mesa de hortalizas, la de agricultura, la de epicultura, turismo, artesanías y enequén. Son siete sectores. El viceministro de Agricultura y Ganadería resaltó los logros alcanzados en las mesas de producción subsectoriales. Es decir, grupos de productores se han beneficiado de proyectos productivos en ganadería, en hortalizas, en café, en artesanías. Y creo que un aspecto a resaltar también en este tipo de iniciativas es la participación de los productores de las ONG. El proyecto de fortalecimiento para pequeños productores de 26 municipios de Morazán ha sido ejecutado con más de 500 millones de dólares, de los cuales el 95% ha sido aportado por la Unión Europea. Bueno, pues estamos muy orgullosos de haber podido colaborar con Adel Morazán en este proyecto. Un proyecto que ha permitido dos cosas, fundamentalmente, fortalecer las capacidades de los actores locales del departamento, de los 27, creo recordar, municipios que participan, y por otra parte, beneficiar directamente a familias de campesinos, a familias de productores. El embajador de la Unión Europea habló de continuar apoyando este tipo de iniciativas de emprendedurismo que contribuyen a fortalecer las capacidades de los productores locales de facilitar la implementación de estrategias de desarrollo sostenible y reducción de la pobreza. Fidel Tolosa para Tele2.